Con estas palabras, esta suboficial del arma de infantería expresa su orgullo al cumplir con su misión constitucional y hacer parte de las 1090 mujeres del Ejército Nacional que estarán desplegadas en operaciones militares en todo el territorio nacional para el desarrollo de los comicios electorales de este domingo 29 de octubre. A mis 23 años de edad me desempeño como comandante de escuadra del pelotón Anzuategui 1, el cual se encarga de velar por la seguridad en el departamento del Guaviare. Como mujer militar me siento orgullosa de pertenecer al Ejército Nacional y primeramente me siento muy orgullosa de orientar a un grupo de soldados profesionales en este tiempo de elecciones. Y es que estas valientes mujeres de arma de combate del Ejército colombiano están destinadas a realizar las mismas labores que por décadas han realizado los hombres. Ella realiza puestos de control, reconocimientos de área, asimismo presencia militar en el territorio, en las diferentes áreas asignadas del batallón, en el municipio del Retorno y también acá en el municipio de Calamá. Es complicado al principio, pero después el trabajo de uno les hace ver a ellos que nosotros las mujeres somos muy capaces en la parte militar, que estamos en toda la capacidad de hacer lo mismo que hacer ellos día a día. Cuando uno es mujer pues es complicado porque ellos dicen, no vamos a ver qué tal trabaja, qué tal eso es, y el esfuerzo de nosotras como mujeres es el doble, porque usted tiene que mostrar finura y tiene que darse el respeto como mujer. Con misiones que van desde conducir operaciones militares para defender la soberanía nacional e integridad territorial hasta proteger a la población civil y los recursos privados. Como el a cabo Vidal son 540 oficiales y 550 suboficiales mujeres que harán parte de los más de 120 mil efectivos que prestarán seguridad para que la población colombiana ejerza su libre derecho al voto. Colombia, potencia de la vida.